¿Qué tal? Soy Abigail Guerra. Bien dicen que cuando uno no se sabe bien el chambre, callado se ve más bonito. Pero a pesar de eso, la frase como que no le pega mucho a ciertos políticos estadounidenses. Por si no te diste cuenta, por los últimos tres días, la congresista Norma Torres se llevó una gran estate quieto de parte del presidente Nayib Bukele con la gana de querer desacreditar al gobierno y al mismo presidente por ese video que estuvo rondando las redes sociales últimamente. La imagen muestra dos niñas menores de edad, ecuatorianas, que fueron vil y condenablemente arrojadas por personas malvadas que trafican con personas en la frontera sur de Estados Unidos. En lo personal, considero que la escena es bastante desgarradora y lamentable como para buscar politizar un acto tan horroroso y triste como este. Sin embargo, la señora en cuestión pensó que era bueno lanzar su veneno a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, diciendo que eran una vergüenza para sus compatriotas y que merecían gobiernos que realmente estén comprometidos a acabar con el narco y la corrupción. Para empezar, ni siquiera se informó de que la imagen era de dos menores de Ecuador, ni por cerca de uno de los países que ella mencionó. Y para terminar, la señora no podía irse sin su merecido y el presidente Nayib Bukele no dudó en pegarle una mega humillada y mandó a leer bien y verificar que las niñas no eran de El Salvador que ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con El Salvador? Y por si fuera poco, para que su cara quedara aún más revolcada por los suelos, le mandó a comprarse unos anteojos con el sueldo que le pagan sus financiistas. A la maestra como que no le gustó mucho y se empeñó en seguir al tú por tú con Bukele, cosa que obviamente iba a terminar mal, pero ella bien quería seguir en el pleito para quedar más humillada de lo que ella estaba. Bien ardida, le respondió a Bukele que lo que para ella se reflejaba en la imagen era un resultado de dictadores que buscaban más su propio beneficio mientras que su gente escapaba de sus países y muere fuera de ellos. Hasta muy descarada, ella le pidió que sí le enviara nuevos anteojos para ella ver el sufrimiento de estas personas en los ojos de Bukele. Como pueden ver, esto estaba de color de hormiga, una mala entonada y Bukele que por supuesto no se iba a quedar callado, le respondió nuevamente diciéndole que la imagen que había publicado en su tweet eran de dos personas que habían salido de El Salvador en el 2019, cuando aún Sánchez Serén estaba en la presidencia, que por cierto, la congresista fue una de sus mayores fans en este gobierno. Por ahí podemos ver por dónde va la cosa, claramente está Doña Es seguidora de los Terengos y ese es su dolor contra Nayib Bukele en estos momentos, pero además quiere limpiarse un poco después de esta arrastrada que le dio el presidente públicamente. Para rematar y darle un tremendo knockout, el presidente Nayib Bukele le dijo que al final sí le enviaría un par de anteojos para que verificara bien las fechas. Tal vez así le queda claro a Norma Torres a no meterse en donde no la llaman. Quizás la próxima considere que hay que leer bien las cosas, informarse y dejarse de chambres antes de enviar veneno a diestra y siniestra. Tal vez le quede de experiencia que es importante indagar acerca de sus propias fronteras, ya que siendo una congresista estadounidense me extraña que no tenga ni tantita información de lo que sucede en sus territorios, no solo hoy en día, sino por más de 30 años en donde los mismos de siempre gobernaban en El Salvador. Ahí es donde el paso de personas que huían del país se fue haciendo cada vez más amplio. Eran cantidades de personas que decidían salir de El Salvador por los gobiernos nefastos que estuvieron al mando. Aquellos que no les interesaba en absoluto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que solo se buscaban mejorar la de ellos mismos. Lo más irónico del asunto es que descubrimos que como que a la doña Norma Torres le gusta tirar flores mientras está en campaña, ya que por allá por el año 2019 le había dedicado un Twitter a Nayib Bukele agradeciéndole y hablando en nombre de los niños del centro de detención de Florida. Por tratar de mejorar las condiciones de El Salvador. Así como la escucha, así de claro lo escribió. Tengo un mensaje para el presidente de El Salvador. De aquí los niños que están detenidos en la Florida. Una niña le quiere dar muchas gracias. Muchas gracias por su valentía. Gracias por seguir tratando de mejorar la condición en El Salvador. Y la niña dice, mucha gente no puede vivir en paz porque hay mucho crimen. Y le quiere dar las gracias a usted por todo su esfuerzo. Hasta aquellos periodistas incómodos han salido a relucir para defender a esta congresista. Y vaya que sorprendente que se les ocurra escribir notas periodísticas apoyando a aquellos críticos del gobierno. En fin, pura hipocresía de estos medios incómodos. Y mientras unos se encargan de debatir con el presidente, otros siguen con las difamaciones y noticias falsas. Con tal de colapsar al gobierno. Ahora aquellos troles inventaron el chambre de que ya se estaban programando las citas para vacunar a los adultos mayores. Lo cual es totalmente falso. Este es un invento más de los mismos de siempre. Solo para ver colapsar el sistema de emergencias médicas en pleno periodo vacacional. Díganme si eso no es maldad. Los mismos de siempre, ya que perdieron las elecciones, cada vez están peor. Desde quererse robar los créditos de cada iniciativa del nuevo gobierno, hasta ser crítico de cada paso que va dando el salvador. Y seguramente ahorita van a querer seguir ladrando debido a que ya se recibió un nuevo lote de computadoras. Ahora que además beneficiará a los estudiantes, también beneficiará a los docentes. Pero ni el mismo profe Seren se preocupó ni un poco por mejorar el trabajo a los maestros. Esto se ve hasta hoy que los mismos de siempre por fin salieron del poder. Y que bien por el gremio educativo que cada vez está mejorando la calidad de aprendizaje de las nuevas generaciones. Por último, las entidades con trabajos humanitarios han estado trabajando al 100% y dando una respuesta inmediata en cada emergencia nacional. Así como un reciente incendio en Ejapa que a pesar de haberse agravado por los vientos, los bomberos y protección civil estuvieron ahí resguardando la población y una respuesta pronta evitó que el fenómeno pasara a más. ¿No les parece sospechoso tantos incendios después de las elecciones? Hasta el mismo presidente dijo que la nueva asamblea deberá establecer penas drásticas para quienes ocasionan incendios intencionalmente. El dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos a mano a ver robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banca, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristianismo. Nos vemos en un próximo video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y presiona la campanita para estar pendiente de nuevo contenido. También búscame en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Política Sin Filtro. Y también si quieres ver videos míos de turismo en El Salvador, suscríbete a mi canal de Viaje por el Mundo. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.